Bueno señores y ya estamos en los últimos partidos de la temporada regular con nuestro personaje Mientras que aquí les dejo el home run número 60 de la temporada Agradecerles en verdad el apoyo incondicional que le brindan a las series de MLB The Show Y un exitazo hasta los momentos ha sido la liga latina de MLB The Show Gracias en verdad a todos y estamos cerquita de ser 1400 suscriptores Gracias en verdad Hola amigos como están bienvenidos a Carrasco 26 Gamers Acá con una nueva edición de MLB The Show 2019 con nuestra segunda base Como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays Si son nuevos en el canal bienvenidos los invito a suscribirse Dejar sus comentarios y compartir el video Y aquí vamos a nuestro primer turno Últimos partidos de la ronda regular Dice que si el lanzador En foul ese primer envío Agradecido como siempre con el apoyo que le brindan a todas las series de MLB The Show Actualmente tenemos 260 hits Estamos buscando esa marca de Ichiro Suzuki Y este batazo sin enemigos La pelota se va de cuadro angular Ahí está el número 61 de la temporada para nuestro personaje Dándole la vuelta al cuadro En línea el batazo Camino a una nueva triple corona Recuerden que está en su último año Y ya será gente libre Vamos a ver que ofertas le vienen a nuestro personaje Pero primero creo que va a tocar la post temporada Podrá conseguir ese anillo de serie mundial Solo veremos más adelante Por ahora Los últimos partidos de esta temporada Situación a la defensiva Hombre en segundo y primera Con un ao Segundo episodio Toque de pelota Nos movemos a la inicial Buen ao Agradecido también con el apoyo que le están brindando a esta liga latina de MLB The Show A los tres canales Tanto el de Wiz Enrique Como el de Wimper Games Y el mío Carrasco 26 Gamer Gracias en verdad por todo el apoyo La recta Primero strike No pasamos el bate Pero Si cayó en zona buena Listo el lanzador Bajita Un y uno Y bueno ya la liga también en su desenlace Ya por ahí los últimos partidos de la ronda Segunda mala Y después vendrá la final Ya por ahí vendremos con unas encuestas A ver Que les pareció la liga La línea de frente al campo corto Así que vamos a tener muchas encuestas Para que ustedes también opinen Que tal sobre la liga Que tiene que mejorar Recuerden que este primer torneo fue de prueba Para ver que tal Les pareció Ok Tenemos hombre en tercera Uy la curvita cayó Cayó en zona buena Pero no le gustó a la unpire Primera mala Dosao Cuarto episodio Viene Esta si afuera Segunda mala Descalanzador Descalanzador Picheo alto Tres y nada Compramos Vamos ganando 5 a 1 Vamos a comprar Si viene por ahí le damos Vino 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 por el medio del plato Y se fue de cuadrangular Vino el 62 Tenía que venir por ahí Tenía tres malas consecutivas Tenía que lanzar un picheo en el medio Compramos Y cobramos señores Cuadrangular Ahora el marcador 7 a 1 Otro honrón en línea De nuestro personaje Pero esta vez sólido Desde que le dio Así que se lleva el batizel Entrega al coach de primera Como pasó en En el sexto juego De la serie mundial Entre astros Y nacionales De Washington Séptimo episodio Picheo alto De 3-2 Par de bombazos Uy Círculo change Un y uno Otro envío alto Segunda mala Y bueno Gracias a la liga Me he dado cuenta Que No se compara Road to the show Con Diamond Son dos cosas Muy diferentes No es lo mismo Jugar acá Contra La computadora Que contra alguien más La cosa se pone Más tensa Más reñida Y aquí ganaron Los cascabeles De Arizona Buena victoria Buena labor De nuestro personaje Con dos bombazos Ahí la celebración De nuestros compañeros Camino a la post temporada Vamos a un segundo juego Segundo partido De la jornada Ahora enfrentando A los padres De San Diego Ahí ven nuestros números Muy positivos 88 victorias Por solo 72 derrotas Gerald Lang Va a ser el pitcher Para nosotros Y aquí vamos A nuestro primer turno De este partido Enfrentando al lanzador Zurdo Viene el picheo La recta No la conseguimos A 96 millas Primer strike Se pone de acuerdo El lanzador La slider En la zona De poder Tampoco Le podemos dar bien 0 y 2 Viene Batazo Dice Dice que si El jardinero Vayamos en esta ocasión Ajá Segundo turno Ofensivo Acá Bien El picheo Bonita Slider Primer strike Listo Nuevamente La recta En la misma zona Segundo strike Bonito picheo Ese si me sorprendió 0 y 2 Elevado Este se queda Ahora dice que si El tercero Base Y vayamos En esta ocasión Bases llenas Acá en la alta Del quinto Con un out El bateador Tiene Conteo De 2 y 2 Viene Rolling Atacamos A segunda Rapidito 1 A la inicial Doble play Fue en 0 Ajá Con hombre En segundo Y dos Estamos ahora En el séptimo Episodio Ganando San Diego 2 a 0 Viene Rolling No le llegamos No La pelota Pasa Es hit El corredor De segunda Va a anotar Y ahora Gana San Diego 3 a 0 Ajá Nuevo turno Para nuestro personaje Ya nos lanzan Un challenge La aceptamos Y se mantiene En la lomita El lanzador Zurdo Uy la recta Quizás un poco Adelantado En ese swing Primer strike Viene Batazo Que va a caer De hit Ahí está Nuestro primer Indiscutible Del partido Del partido Completamos El challenge Ahora le toca A JD Martínez Bateando Para 246 En la temporada Tiene Tiene Conteado 2 y 1 Nos vamos Rolling Al campo Corto Y así sea el primer A o evitamos El doble play Al irnos Para Arrobarnos La base Vamos a ver Acá Ryan Healy Batazo Que tiene El jardinero Nos regresamos Acá rapidito Todavía Sin poder Anotar Vamos a ver Que hace Alberto Crespo Acá Tiene De 2 Nada Le tira Y se poncha Crespo 3 a 0 Ajá De nuevo acá La defensiva Bases limpias Sinao Octavo episodio Rolling de frente Arramos Y soltamos Buena Ajá Cuarto turno Para nuestro personaje Tenemos hombre en segunda Uy Se empató el juego A 3 carreras En el octavo episodio Oportunidad acá Para ponernos Adelante En este juego Dice que no Viene Segunda mala Ahora no está lanzando Nada bueno Aunque también tiene La primera base libre Así que No creo que me vaya a lanzar Bonitos picheos Viene Tres y nada Tres y nada Compramos Vamos a comprar A ver Si viene por ahí Solo si viene por ahí No La cuarta mala Nos vamos a la inicial No nos lanzó nada bueno Tenía la primera base libre Así que se esperaba Que lanzara complicado Ahora le toca J.D. Martínez 27 honrones Tiene esta temporada A ver si puede dar acá El 28 Tiene 0 y 2 Con un A El tirice poncha Martínez Dos fuera Le toca a Ryan Healy En 0 y 1 Tiene el picheo Batazo De frente al jardinero ¿Quién la agarró? En tercera base No me di cuenta No vi ahí Quien la agarró Pero bueno Ah nos fuimos a Extraini Hombre en segunda Y primera Dos a Acá de frente Agarramos A la segunda base Salimos del décimo Nuevo turno Para nuestro personaje Viene Primera mala Vamos, vamos Uy El cambio Engañó ahí 1 y 1 Casi pasamos el swing Segunda mala Momento clave Del encuentro Acá en la baja Del décimo No Tercera mala Esperando turno J.D. Tres y uno Viene Batazo ¿Qué se puede decir Señores? Se fue de cuadrangular Y matamos la partida Que final señores De temporada Regular Con el Home Run 64 A 390 pies El batazo Dándole la vuelta Al cuadro Celebra Su equipo Lo esperan En el home Y a celebrar Señores Nos vamos Nos vamos También a la post Temporada De manera De finalizar Esta temporada Que batazo De diferentes ángulos De diferentes ángulos Ahí la celebración Sin duda alguna La figura Del encuentro Vamos a ser Entrevistados Y la pregunta Del millón De dólares Vas a ser Agente libre Por ahora No estoy Enfocado En eso Simplemente Quiero ayudar A mi equipo A conseguir El anillo De serie mundial Más o menos Lo que está Respondiendo Nuestro personaje Ahí está Figura del juego Señores Bien señores Así le damos Punto final A lo que es La ronda regular Este fue El último partido De la temporada 2022 Pero antes De ir a los contratos Y eso Tenemos que jugar La post temporada Aquí como ven Los Arizona Diamondback Ganaron El Bandering De la división Oeste De la liga nacional Aquí están Los demás resultados Los Phillies Y los Marlins Se metieron Por ahí también Vimos a los cachorros De Chicago Aquí están Los Reyes De Tampa Bay Los Atléticos De Oakland Vamos a ver Acá más adelante Los Reales De Kansas City También se metieron Y los Yankees De Nueva York Esto es en la parte De la liga americana Numeritos Que les quería enseñar Yo a ustedes Y Liz y Marlins También voy a enseñarles Acá Los premios Señores Creo que Quinta vez Consecutiva Creo que De la edición 2018 Estoy ganando El premio MVP Y otra vez Con la triple Corona Ahí están Nuestros numeritos Para 399 64 Y más de 170 Empujadas 180 En total También ganamos El título De bateo Vamos a ver Que otro premio Nos llevamos El premio Hank Aaron Este premio Que se le da Al mejor Bateador De cada liga Los guantes De oro Este si Uy Se lo llevó César Hernández En esta ocasión Y no aparecemos Ni siquiera En el top 3 Ahorita vamos A revisar Cuantos errores Cometimos En la temporada Así que No repetimos El guante De oro El bate De plata El silver Slugger Como el mejor Segunda base Y eso Listo Repitiendo Varios títulos Menos el guante De oro Vamos a buscar Acá Los números Finales Que dejamos En esta Sexta temporada Con nuestro Jugador En 162 Juegos Dejamos Promedio 399 Con 266 Hit 126 Carreras Anotadas 59 Dobles 16 Triples 64 Cuadrangulares 180 Carreras Empujadas Bajamos Mucho No 72 Bases Robadas Está En el Promedio Recuerden Esta temporada 2020 Que conseguimos 120 Remolcadas Nos ponchamos Más Pero agarramos Más boletos 72 Ponches Y 41 Boletos Déjenme Buscar Acá Lo que son Las asistencias 323 Y errores 5 Nada más 5 errores Pero igualito No quedamos En el top 3 Tuvimos Un porcentaje Desfildeo De 989 Parte de los numeritos Que dejamos En esta sexta temporada Y ahora Si Después de la postemporada Somos agente libre Voy a pasar a los saludos Comenzando con Anderson Gomes Saludos para ti César César Peralta Ángel Morel Diego Ramos Piñeiro En Barquisimeto Acá en Venezuela Javier Salazar Gian Paolo Zambrano Alan Paredes En México Sergio Duan Ramos En Colombia Jason Benítez Venezolano Que vive actualmente En Colombia José RM10 Ángel Sotillo King Yair Manuel Fernando Rodríguez Zombie Dash Y Jan Maldonado De Puerto Rico A todos Gracias en verdad Como siempre Por dejar sus comentarios Invitados A que sigan comentando Dejando su buen like Y ya por ahí se viene Un nuevo capítulo Del Diamond Dynasty Recuerden que nos toca Ese partido Ante Luis Enrique El primero estuvo Muy cerrado Como estará este último juego Hay que esperar Por ahí también Ya vendrá otro capítulo De nuestra franquicia Los Cachorros de Chicago Buscando nuevamente Llevar ese equipo A una serie mundial Y por qué no A conseguir ese campeonato Ahora sí Me voy a despedir Y nos vemos En el próximo capítulo De MLB The Show 2019 Así que Gracias Y adiós